Bienvenidos a la explicación de la asignatura de geografía para sexto grado con el tema regiones continentales parte 4 donde hablaremos de las regiones naturales y sociales continentales. De acuerdo a lo que hemos revisado la tierra se encuentra dividida en continentes y regiones según distintos componentes como lo son naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. Con ayuda de la información de tu libro de texto que revisamos en la sesión previa contesta el ejercicio 2 de la página 7 del cuadernillo de actividades. Esta es la parte 2 del cuadernillo de actividades donde nos pide investigar y completar el esquema de los componentes que dividen y definen las divisiones continentales y regionales. Aquí nos da tres referencias donde podemos, aquí nos da tres páginas de donde podemos obtener la información. Los veo más tarde para revisar las respuestas sugeridas. Por lo tanto, es momento de que pausen el video. Bienvenidos a la revisión de las respuestas sugeridas en donde recordaremos un poco de donde obtenemos la información para determinar cuáles son las regiones naturales continentales y que las delimita. Hicimos una tabla en la sesión previa con esta información que estoy resaltando. Lo mismo pasó con las regiones sociales continentales, de las cuales obtuvimos la información en estos pequeños párrafos que aquí aparecen. Y nos serán de utilidad al momento de contestar nuestro esquema del libro de actividades. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de regiones culturales, donde nos habla incluso de zonas arqueológicas. Y regiones culturales como la sección de occidente de México, que vendría a ser esta parte, la sección norte, y así sucesivamente. Esta es una manera de hacer una delimitación cultural. Y al pie del mapa encontramos la especificación, donde cada grupo tenía tradiciones, religión y lengua distintas a otros. Y gracias a eso se formaron estas regiones culturales. Otro punto para determinar es el idioma. Por ejemplo, esto que está remarcado con azul es América anglosajona, en donde principalmente hablan inglés y América latina. En este pequeño párrafo nos continúa explicando al respecto. Donde las regiones sociales continentales tienen mayores cambios que las naturales. Dependen de la dinámica de la población que puede provocar la expansión o contracción territorial de una lengua, el cambio en una religión o la modificación en los límites territoriales de un país o estado. Solo nos resta revisar lo referente al atlas. Y nos habla de fronteras. Que los límites internacionales o fronteras delimitan la superficie de cada país. Algunas veces las fronteras coinciden con ríos, lagos, montañas o valles, dando lugar así a una frontera natural. Lo que ya habíamos revisado. También existen las fronteras artificiales que se marcan mediante el uso de coordenadas geográficas. Y generalmente se establecen así cuando no hay en el terreno un elemento natural destacado que sirva como referencia. Asimismo, la delimitación de las fronteras es el resultado de la historia de cada lugar. Como las guerras, las alianzas y los acuerdos internacionales. En la imagen nos muestra una frontera natural entre Estados Unidos y Canadá que son las cataratas del Niágara. Y aquí tenemos una frontera artificial entre Israel y Egipto. Un muro. Y la frontera entre Gaza y Palestina está cubierta por alambres de púas. Esto también es artificial. Para culminar con la información que nos presenta el Atlas, vemos la división política mundial. Y una vez que hemos analizado esto, tenemos los elementos suficientes para responder nuestro cuadernillo de actividades. Y tenemos componentes naturales como lo son ríos, lagos, montañas, clima, relieve, flora, fauna y otros más que se encuentran descritos en nuestros libros. Entre los sociales y los culturales hay mucha similitud. Me es muy difícil diferenciar entre una y otra ya que las cuestiones culturales provienen de las sociales. Como grupos lingüísticos, es decir, el idioma que habla cada grupo de personas, religiones, grupos étnicos, la gastronomía. Los sociales se refieren a los grupos de una sociedad, pero les insisto, están muy relacionadas con cuestiones culturales. La pudieron haber dejado en blanco. En los económicos habíamos visto actividades productivas como ganadería, agricultura, industria. Los factores políticos se refieren principalmente de cada país o estado que han sido determinados por guerras o distintos acuerdos. Y con eso hemos terminado la revisión de las respuestas sugeridas. Espero la información les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.